Retomamos con más información agropecuaria. Tras la pausa, el Plan Agropecuario vertirá fondos para difundir conocimientos en la cría a nivel de los machos. El presidente de esta entidad anunció que en el año 2014 la institución divulgará tecnologías para mejorar la recría. Según el jerarca, la entidad destinará gran parte de sus esfuerzos hacia el mejoramiento del sector criador en el entendido de que es uno de los eslabones más importantes de todo nuestro país. Sumado a su relevancia, se agrega que este año los criadores fueron golpeados por un fuerte ajuste a la baja a nivel del precio de las haciendas en el mercado ganadero local, lo que hace que sea necesario buscar alternativas que hagan más eficiente al negocio, según remarcó el ingeniero agrónomo Mario Pauletti. Como podemos decir, tuvimos el viernes pasado la primera jornada de extensión de este fondo. El tema central que elegimos este año es la recría de las hembras, es decir, el objetivo es mejorar todo el proceso de recría. ¿En base a qué? En base al conocimiento de los productores que ya lo están haciendo. Nosotros tomamos como norma, como pauta de selección de esos predios, aquellos productores que han logrado que sus vaquillonas estén entoradas antes de los 3 años. Con esa pauta hicimos un llamado público en el cual se presentaron 30 y pico productores, de los cuales seleccionamos 15, pero no porque los otros fueran malos, sino porque en alguna medida teníamos que seleccionar, la idea que había manejado la Junta era seleccionar a 15 personas, a 15 predios que tuvieran como característica fundamental la accesibilidad, que tuvieran un sistema ya estacionado, es decir, que durante varios años hubieran logrado esos coeficientes de producción, que pudiéramos mostrar al resto de los productores de qué manera se pueden hacer diferentes las cosas. El paradigma, digamos, o el nuevo concepto de extensión que el Plan Agropecuario ha impulsado y aplica, es que los conocimientos técnicos no solamente vienen de los centros de investigación, sino que hay mucho saber, mucho que hacer que tienen los productores a nivel de campo. ¿Cuál es la ventaja que tiene este sistema? Que nosotros vamos a ver sistemas reales de producción que están produciendo de diferentes maneras, algunos con suplementación, otros con pastura artificial, otros con pastura natural, con distintos manejos, que hacen que nosotros podamos mostrar una diversidad en las visitas que hacen los productores a esos campos, sin duda que van a sacar, a cosechar su propia experiencia, su enseñanza, ¿no? Cada uno después llevará para su casa lo que le parece más interesante de mejorar.